En mi vida hubo de todo, como en todas Velas para Dios y el diablo, guerra y paz Días en que ser feliz pasó de moda Noches en las que reí por no llorar Hubo gente mala y hubo gente buena Y otros que eran las dos cosas a la vez Besos que dejaban, heridas de bala Hombres lobo que te daban, jaque maten su ar A veces no hay mensaje en la botella A veces no hay masera que la que arde La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas A veces el amor fue solo un juego A veces fui de cara y salió cruz Pero tuve el valor de encender otro fuego Después de las sombras, viniste tú La vida se parece a un tatuaje de calaveras Hubo un paraíso y hubo una serpiente Y cuando me enfrenté a mí misma, perdí yo Con cada caída Me hice más valiente Aprendí a quemar mis fuentes Aprendí a decir que no A veces no hay mensaje en la botella A veces no hay masera que la que arde La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas A veces el amor fue solo un juego A veces fui de cara y salió cruz Pero tuve el valor de encender otro fuego Después de las sombras, viniste tú Viniste tú Viniste tú Viniste tú ¡Gracias!